Dale, Charlie, no te pongas así. Es que estoy polvido, ¿qué querés que te diga? Vamos a estar todo el día tratando, tratando y nunca vamos a poder entrar al stall. ¿Qué es para tanto, Charlie? Y sí, porque nunca vamos a poder entrar. Es imposible, ¿entendés? Escuchame una cosa. Vámonos, ¿es momento ahora de bajar los brazos? Nosotros somos espermatozoides. Decirlo, ¿qué somos? Vamos, ¿qué somos? ¿Eh? Dos boludos somos, eso. Hola, amiga. Escuchame, Charlie, ¿por qué no vamos al estadio? Algo se nos va a ocurrir. Vamos, Charlie, nos vamos a dejar sola, solo. Charlie. ¿Qué? Ahora que nos somos amiguinhas, te puedo contar mis fantasías, ¿qué te hace? Hum, amiga. ¿Eh? Amiguinha. Vos está aquí, Shakira. Vos está aquí, vos está aquí. Es imposible esto. Es imposible esto. Vamos, vamos. Pipo, Pipo. Volvamos al hostel. Y así por lo menos vamos al partido en la tele. En una hora empieza, más o menos. Tranquilo, Charlie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, me hay. Oye, 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 oye. Ven, sí, ven, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido al estadio! ¡Vamos! ¡Los otros médicos en el estadio ya están! ¡Es una emergencia, señor! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Por favor, no discuta que es una cuestión de vida o muerte! ¡Vamos! ¡Mas ustedes no falan ni el portugués direito! ¡Vocés son médicos cubanos! ¡Sí, claro! ¡Médicos cubanos! ¡En Cuba está la mejor medicina del mundo! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Vamos! ¡No discuta que la vida de una persona está en riego! ¡Vamos! 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 ¡Presiga, central! ¡Ok! ¡A camino! ¡Desculpa, doctor! ¡Mas yo tengo que atender a un llamado urgente! ¡No! ¡Que vamos! ¡Está cairado, Dios! ¿Vocés están preocupados con el juego? ¡Yo tengo TV en el GPS! ¡Pepínio! ¡Oh, qué haces ahí, flaquinho! ¡Oh, mi ayuda! ¡Miursito! ¡Mi water! ¡Mi parce está machucado! No vamos a perder el partido para este ganado! ¡Mi ar아요! ¡Mi aggressively ajuda, por favor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. qué no 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 tranquila très bien iré lo que le diré no iré eso como siempre con un tronco la ventrón enrique bueno no 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 ¡No sé qué que pasa! ¡Mire, mire, mire, mireme, mireme! ¡Mireme, mireme! ¡Mireme! ¡Mireme fuerte! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos juntos! ¡Tireme aire, tireme aire! ¡Pum! ¡Todo! ¿No? ¡No, no! ¿Por favor, llegue al hospital? ¡Todo eso! ¡Agora no va a nacer! ¡Agora no tenemos que esperar a llegar al hospital! ¿Sí? Porque si no, nace en hospital, tiene que pagar una multa. ¿Multa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Sí! ¡Fecha! ¡No, no, no va a nacer! ¡No va a nacer! ¡Esto! 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 ¡Va a nacer! ¡Va a nacer! ¡Salí! ¡Va a nacer! ¡Vamos a hacer un brasileño todo el mundo! ¡Que puta brasileña! ¡Es una menina! ¡Esto se llama Neymara! ¡Neymara por causa de Neymar! ¡Brunde! ¡Esto! 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 ¡No se lo hagas! No entramos al partido, pero vivimos por la tucha. Y encima trajimos a una persona al mundo. Nosotros fecundamos este ovulo. ¿Qué es lo que haces? Tranquilo, una... ¡Sale! ¡Sale! ¡Qué haces! ¿Qué haces? Ven acá, ven acá. ¿Qué haces? Nosotros decimos tener el PIB. ¡Desagradezco! Hay un empresario poderoso llamado Don Pablo y con certeza tiene muchos ingresos. ¿Ingresos? Sí, muchos ingresos. ¿Qué haces? No quiero conseguir entrar. Sí, no conseguí. No te muevas. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, amigo. ¡Argentino, argentino, argentino!